Un hombre había vendido varias máquinas de su taller, el pago lo recibió con un cheque. Horas después, la víctima se percata de que este rebotó. Es ahí donde inicia la búsqueda de los elementos. En un sector del Caicandelaria se logra la captura de tres sujetos de sexo masculino, los cuales habían hurtado una maquinaria industrial de confecciones. Las maquinarias recuperadas cuestan millones. Esta captura se da gracias a la pericia de nuestros uniformados. Días anteriores, el propietario de la maquinaria había interpuesto la denuncia ante las autoridades, manifestando la pérdida de esta maquinaria. Al llegar al lugar de los hechos, se verifica y se coteja los documentos que certifiquen la legalidad de dicha maquinaria y a su vez la propiedad de estos elementos, llegando así a lograr la captura de estos sujetos. ¿En cuánto está evaluada esta mercancía? Bueno, esta maquinaria está evaluada en más de 100 millones de pesos. De los tres capturados, uno tenía antecedentes. Uno de ellos registraba antecedentes por el delito de hurto. Los capturados quedaron a disposición de la autoridad competente. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!